El día de hoy voy a probar la nueva copia de StumbleGuys llamada Ultimate Royce Vamos a ver si es tan buena o es tan mala como deciden por ahí Así que el día de hoy no la voy a probar Así que comencemos Aquí ya tengo la copia instalada pero amigos ¿Qué es esto lo que estoy viendo amigos? Esa cosa me da miedo, me da miedo Bueno, a ver, a ver, a ver qué es esto A ver, perdón Las copas y las cosas Ah, se puede cambiar el nombre A ver, voy a poner el nombre de este canal A ver, no sale el teclado ¿Por qué no sale? Ahí sí Ponemos Zabalatuber, XD, ¿ok? Y aquí ponemos... Ay, no puse mal A ver, así Y el XD Ya está, vamos a ver Uy, no se ve la Z Pero bueno, a ver, se la voy a volver a cambiar Parece que sí puedo Ay, no cobran Ah, sí se puede A ver, ¿qué es esto? A ver Vamos a ver los aspectos Uy, aquí tenemos dos Solamente dos desbloqueadas Y tenemos al Talking Juan Que si es desde el... Que por si no saben El creador de estos juegos es el mismo De la copia de RTX de Talking Tom Tenemos al Pew La verdad me da miedo Me da miedo, me da miedo Me da miedo, me da miedo Ok A ver, aquí hay más Más tan bonitas A ver, vamos a la tienda Y mirad amigos Que podemos conseguir monedas Y gemas viendo anuncios Y gemas viendo anuncios Y que esto No puede ser Como que hay veneno en el juego No amigos Porque añaden estas cosas Porque añaden estas cosas en el juego No sé A ver, aquí tenemos aquí para girar Ahora, para que nos den personajes Ok Pero no tengo No tengo amigos Así que Vamos a darle a jugar Y vamos a ver Qué pasa Ok Vamos a ver Uy, a ver A ver, este mapa está bien hecho Muy bonito A ver, hay más personas aquí A ver, vamos, vamos, vamos Soy pro, soy pro A pesar de que es mi primera vez jugando Vamos, vamos, vamos No, porque ¿Cómo es posible? ¿Cómo me pegaron? Ay, ay No Así no Ay, no veo ni por dónde voy Dejen de aplastarme Ay, sí No, no Me está ganando Me está ganando Ni creas, ni creas, ni creas Pro tip, pro tip Uy, un pro tip Me inventé un pro tip A ver, vamos a ir por aquí A ver, por aquí Uy Un pro tip, eh Un pro tip A ver Ahí Uy, casi me pegan las bolas A ver, aquí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos ahí Vamos, vamos Vamos primero Vamos primero Vamos primero Ok No está tan difícil Solo tengo que irme de lado acá Me acuerdo con la pelota Cuidado Vamos Ah, emotes Ah, cierto Me di cuenta que no hay emotes en el juego Amigo Yo quería emotes Bueno Habrá que esperar que se actualice el juego Y que añaden emotes A ver ¿Se puede expectar? Ah, no Puede ser Tengo que aplastar en el texto Porque no se cambia Así nomás Uy, tenemos al peo Amigo Miren cómo se ve el peo Ay, pobre peo No, peo Casi se cae peo Ay, la verdad Sí, a ver Está bien hecho el peo Lo admito Está bien hecho Ok, a ver Solo hay uno ¿Sólo hay uno clasificado? O sea, solo yo Bueno, hay más personas Bueno A ver El destito épico Ok, tenemos Esta Dos rush Bueno Esto no está en stumble guys Seguramente Sí estará en el fall guys A ver ¿Qué hay que hacer aquí? A ver Ah Hay que abrir la puerta correcta A ver Por aquí Uy, aquí es A ver, vamos A ver Vamos a ver Vamos a la de acá No puede ser Eso no era Ahí vamos 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 La de aquí La de aquí La de aquí No, no Voy a perder Voy a perder Uy, aquí hay otra No, no No era Ahí vamos 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 Falta una puerta Falta una puerta Creo yo Ah, faltan más puertas No A ver Vamos 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 Otra 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 Vamos Ay, cuidado Ay, no Ay, no veo bien Ahí sí Ay, no tengo que clasificar Solo ocho Ay, bueno Entendible, ok A ver, vamos Ay, no Voy a perder Ay, ayuda No No, sí Soy manco Soy manco Ah No, no, no Ay, no, no Ay, no me caí Ay, no, no, no No, no, no Voy a perder Voy a perder Amigo, no, no Voy a perder No, no, no No puede ser Perdí Soy muy mal En este juego Ay, Drake Sí se murió En serio Es sabiosito épico Y solo gané 7 gemas No puede ser Ok, pues A ver Según ¿Qué? Tengo que tener 1000 monedas Para girar esto Yo recién Voy a 150 Y en gemas Hay que tener 100 Así que amigo En este caso No voy a desbloquear Todavía eso Por eso necesito Seguir jugando Me imagino Porque así se consigue Plata A ver Se vuelve a repetir El mapa Bueno En este caso Vamos a seguir Intentando cruzar Hasta la tercera ronda Quiero ver Cómo es el mapa final No puede ser Otra vez No, creo que Estas cosas moradas Creo que no te dejas Ay No No No, no Voy a Ay, no Déjenme en paz No No Fue, fue, fue Fue, fue Vamos, vamos No, no hay que tocar Estas cosas amarillas Porque te pierdes Ay, no puede ser Black, 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 black Ok, ok Ay, no Eso no No, no puede ser No No, amigos Me estoy volviendo manco otra vez Amigos Danle like Para que no sea manco Por favor A ver Prosti, 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 prosti No puede ser A ver Vamos en el deacanto Ay, camina Pues camina, hombre Camina A ver Ahí, pues Vamos a ver Uy, ahí me la piota No, acá se me pega Ahí Ok, ya pegamos Por aquí Ok, ok, ok Uy, uy, uy Ahí está, ahí está, ahí está Ok, a ver Vamos a este de aquí Que si mal no me acuerdo Este mapa estaba como en el Ni me acuerdo cuál es el mapa Era el que estaba este en el sombre, guys Pero sí me acuerdo que estaba en una A ver, creo que era el Ya, sí, ya mejor no digo nada Porque no me acuerdo Vamos, 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 vamos Sí puedo ganar Sí puedo ganar Ay, no, ya me he ganado Ay, no, la pelota Están dando otra vez A ver, vamos Sí Vamos, 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 vamos Proti Bueno, Proti no Pero bueno Ah, ok Sigue A ver, qué pasa Ah, ya está Ya está Entonces Uy, ahora la segunda ronda Creo que solo hay tres Hay como tres mapas Creo que Porque están repetidas Ah Supe, lo, supe, lo, supe ¿Qué aquí? No A ver, a ver Uy, la de acá Deja pasar Ok, ok Ahí Ahí, falta una Falta una Falta una La de acá La de acá La de acá Ok, ok No voy a fallar en esta Si no Voy a decir Onichan Ok Vamos, vamos, vamos Sí puedo Sí puedo Sí puedo Sí, amigo Yo logré cruzar Logré cruzar Sí, pobrecito A ver Ok, ya está A ver Uy Este es como el del Tile file Del Stumbleguys Uy Solo debe clasificar uno Ok, vamos A ver No, hay que se me caiga No No A ver Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos por aquí No Ahí Ahí No Ahí Sí puedo Sí puedo Sí puedo No 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 Ay, no 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 Di camino Di camino Di camino Di camino Ay, no No Ok, ok Vamos por aquí Vamos por aquí Ay, no Cuidado Cuidado Ay, no Ay, sí Sí, sí, sí Gané amigo Gané No puedo ser Ganado Sí, por fin Gané A ver Vamos a ver Y al ganador Es Avalatur XD Suscríbanse Porque he ganado Caramba Y ya está Y me dan más monedas Y gemas Por ganar Ese Avalatur Épico Para los que desgraciadamente No tienen internet En su casa Pues resulta Que el juego Esta copia Es sin internet Amigo Así que si Os no tienes internet En la casa Te despreocúpate Porque lo puedes jugar Tranquilamente Sin internet Así que Nos vemos Chao 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 Chao